Estas imágenes corresponden al municipio de la Concordia, Chiapas, donde el pasado domingo 25 personas fallecieron tras un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado. Esto lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. El organismo expuso que en estos hechos resultaron heridas y asesinadas personas de la población civil que esperaban el transporte para cruzar la presa. La ONG, por cierto, hizo un llamado al gobierno para investigar esta masacre. Bueno, ya hubo respuesta. El presidente hoy en la mañanera rechazó el número de fallecidos y dijo que se trató de dos enfrentamientos ocurridos en Chiapas. El mandatario precisó que hay 13 personas detenidas y mostró una gráfica con las armas decomisadas. Fueron dos enfrentamientos de dos grupos en Chiapas y esa organización de derechos humanos habló creo que de 20, 25, que no es cierto. Entonces, pues deben de ser como 10 en dos grupos, no, cinco, cinco en una parte y otro día otros cinco. Pero yo no sé de dónde sacaron, ¿cuántos dijiste? Cinco. Sí. Es que mienten. Bien, tenés lo que dice el presidente, aunque reconoce que sí hubo 10 personas que perdieron la vida. ¡Gracias! Mº8 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 Música Mº8 Música